¿Qué es la Universidad de la Ciudad de México? Yo pienso que nosotros estamos tratando un tema que no es, sus hijos no están en una escuela aparta, la de los docentes que están aquí. Y yo veo que nos hemos dilatado discutiendo como si los docentes estuvieran en contra de ustedes como padres de familia y en contra de sus hijos. Como si los docentes de los que estamos nombrados aquí para educar, estuviéramos en contra de que sus hijos pudieran un paso hacia el conocimiento. Y eso no es así, señores padres de familia. Eso no es así. Nosotros estamos aquí para ponerle un daño y un problema, una situación en la cual sus hijos están impuestos. Es cierto que se hizo en diciembre una investigación preliminar en donde sale la partícula de manera parcial. Su exposición, señor, aquí presente, disculpe, al cloro, por decir un químico que utilizamos todo el tiempo. ¿Su tolerancia es la misma que la mía? No, pues no lo sabemos. No sabemos si esas pequeñas partículas que dicen que hay van a afectar a algún padre de familia. Me duele, me dolió muchísimo que una muchacha joven, se ve inteligente, guapa, que habló hace un rato, dijo que solamente cuatro profesores están muertos. Señores, estamos hablando de vidas humanas. Sus hijos también están impuestos a lo que esos cuatro profesores estuvieron impuestos. Y todo el poco de profesores que están aquí enfermos. Bien, estamos aquí, nosotros estamos aquí, con toda la disposición de dar clases. Porque somos docentes integrales. Y también sé, permítanme los padres de familia, porque yo siento que esto se está llevando dentro de un margen de falta de respeto. Yo les voy a agradecer que vamos a respetarlos. Yo no le he faltado el respeto a nadie, ¿verdad que no? Entonces yo les voy a pedir que por favor mantengamos el ambiente de respeto. Aquí se le ha estado faltando el respeto una tras otra, una tras otra a los padres de familia. Señores, ustedes, no es que nadie sabe que quien grita no es quien tiene la razón. Pero ahora, si el profesor que está aquí, nuestro presidente del club de familia, nos dice a nosotros y les dice a todos ustedes que hay tres aulas donde se puede iniciar, ¿por qué no iniciamos? Bien, les voy a explicar una cosa. Las fibras de vidrio no son ni gallinas ni cosas que se pueden apartar o atricherar o aislar de una manera tan sencilla como cerrar una puerta. ¿Verdad? Son partículas microscópicas que el viento es un vector indispensable para esparcirla. Puede ser que las cantidades que hay son mínimas y no contamina a mi alumnita aquí, pero esas cantidades mínimas que hay ya no la contaminan, que ella no reacciona por su problema alérgico, sí lo va a hacer a Dalirita, la hija de la señora aquí presente. Los padres de familia que visitaron la escuela el año pasado y me conocen como docente, saben el tipo de persona que soy yo. Todos los días de Dios a trabajar aquí. Yo hice mi embarazo, seis meses, yo acabo de entrar de licencia de gravedad, seis meses en ese laboratorio, comiendo fibra de vidrio. ¿Cierto o falso? Cierto. Y nunca falté que estando embarazada. Y resulta ser que hoy tengo un bebé de cuatro meses con un factor alérgico por las nubes. Y me dice el doctor en el hospital del niño, nadie lo sabe, yo lo estoy contando ahora, ¿verdad? Porque soy madre y yo entiendo su inquietud. Después de cuatro meses en mi hijo nacido, al mes y cinco días, fui para el hospital del niño porque el niño no me respiraba. ¿Y qué me dijo? Usted estuvo en su embarazo, señora, impuesto a un tipo de contaminación. Este niño tiene un problema respiratorio muy elevado. ¿Cuáles son los medios en donde usted estuvo contaminada que estuvo presente? ¿A dónde estuvo la profesora Paola Villera? En el laboratorio de Ciencias Naturales. Entonces, estamos hablando de Vido Maramillo, tiene cuatro meses de nacido. Yo los entiendo a ustedes. Pero yo siento que la desesperación está... Porque los muchachos entran cuidados. ¡Claro que sí! Porque queremos que nuestros muchachos sean mejores que nosotros y tengan mejor. Pero, ¿qué candidato? Tenemos que tener un ambiente adecuado para que esos muchachos puedan aprender bien. ¿Ves? Entonces, estamos faltándonos el respeto y gritándonos cosas. Y así es porque los profesores son los que están en contra. Nosotros estábamos laborando aquí, señores padres de familia. Y nosotros fuimos retirados por MEDUCA. Entonces, nosotros salimos aquí por una contaminación de fibra de vidrio. Que un aire acondicionado empeora si hay la partícula presente. Entonces, usted quiere que su hijo entre en un aire acondicionado. Entonces, usted no sabe si la partícula lo va a matar. ¿Qué estamos hablando, señores padres de familia? La responsabilidad de salud de nuestros hijos es nuestra. Es nuestra. Señores padres de familia. Señores padres de familia, si nosotros estamos pidiendo solamente, como docentes, nosotros queremos que nos haga un aeropuerto como falta de respeto, dijeron en la web de comunicación padre de familia. No, señor. Nosotros estamos pidiendo que venga, ¿verdad? La gente, los técnicos, los especialistas y diga, bueno, mire, en diciembre había partículas. Pero mire, profesor Daniel, lo felicito. Que a pesar de que no hay una empresa en este país que se encargue de la limpieza de fibra de vidrio como contaminante, su equipo de trabajo hizo un buen trabajo. Miren que ya no hay fibra de vidrio. Entonces, yo les voy a pedir, vamos a llamar a la cultura. Si se está planteando, se están haciendo dos planteamientos. Yo estoy de acuerdo en lo que se vaya a decidir. Pero necesito que alguien se haga responsable. ¿Usted sabe por qué? Porque si mis bebés de alergia reaccionan a las pocas o muchas partículas que hay aquí y yo caigo, yo tengo dos hijos pequeños sin su mamá. ¿Quién se va a hacer responsable por eso? Si se va a tomar una decisión de que vamos a entrar porque vamos a entrar. Ahora, nosotros no estamos de araganes, pero quiero que alguien firme un documento para que mi familia reclame por lo menos, aunque sea una indemnización para que mis hijos puedan seguir estudiando. Porque yo soy sostén de mi casa, el cuerpo es mi esposo. Entonces, vamos a tomar una decisión que sea responsable. Porque no estamos hablando de que se haga responsable.